Música Luis García Mesa, ex dictador, que llegó al gobierno por un golpe de estado, el más sangriento en la historia de Bolivia, el 17 de julio de 1980. Tras un juicio de responsabilidades, el 21 de abril de 1993, fue condenado a 30 años de prisión sin derecho a indulto. Vamos a recordar que 14 meses estuvo en el gobierno y en esos 14 meses ocurrieron alrededor de 500 asesinatos y desapariciones forzadas y 4 mil detenciones. Entre estos delitos figura el asesinato de Marcelo Quiroga Santa Cruz, Carlos Flores Bedregal y el de Gualberto Vega y Apura. Asimismo se toma en cuenta la matanza de la calle Harrington, donde murieron asesinados ocho dirigentes del MIR. García Mesa ha cumplido 21 años y 6 meses de condena, 10 de los cuales pasó en el hospital de Cosmil. Ahora solicita cumplir la pena, terminar de cumplir su pena, pero en el hospital, en Cosmil, como una forma de libertad condicional plena. Estoy con el abogado de Asofán, Roberto Quiroz, y quiero preguntarle, Roberto, si le corresponde a Luis García Mesa esa solicitud. Voy a ser enfático en esto. No le corresponde porque no se ajusta a derecho. Y explico por qué. Como usted señalaba las fechas, los hechos suceden en 1980. La sentencia es de 1986. La detención de 1995, el 15 de marzo, cuando se los detiene en Brasil y se los traslada a Bolivia. A partir de ese momento, permanece una temporada en el penal de San Pedro de Chonchocoro. Pero, ¿por qué señalo estas fechas? Porque en ese entonces, los hechos, el juzgamiento y el inicio de la condena, se efectúa en base a legislación anterior. Vale decir, la Constitución Política de 1967, el Código Penal, el Código Procesal Penal y el Decreto Ley 10.426 de 1972, que se refiere a la ejecución penal. Entonces, a partir de ese momento, pese a haber sido derogadas, inclusive la propia Constitución, bajo el principio de ultraactividad de la norma, se aplica esta legislación inicial. Y García Mesa pretende conseguir libertad condicional amparado en actuales normas en vigencia. Debemos aclarar que hace referencia muy general a dos normas legales que no le protege. Porque, inclusive, el nuevo Código de Procedimiento Penal señala que los casos en trámite, y habiendo sido desgustos con la anterior normativa, deben seguir aplicándose para estos casos que han sido juzgados. También refiere el señor García Mesa, que se ampara en la Constitución Política del Estado, señalando que las normas, cuando son benignas, cuando favorecen al procesado, al imputado, debe aplicarse con preferencia a estos casos. Entonces, nosotros le aclaramos al señor García Mesa, la Constitución Política del Estado, fija la posibilidad de esta, para los imputados, en el caso de García Mesa, encontramos que él es sentenciado, es condenado, es reo-rematado. Por tanto, la aplicación retroactiva de la norma no le favorece. Ajá, no le corresponde. No le corresponde. García Mesa ha salido 70 veces, ha tenido 70 salidas del penal de Chonchocoro. Ha vivido, creo que esa es la palabra justa, ha vivido en el hospital de Cosmil durante 10 años. En el año 2013, más bien, se le combinó a dejar dos de las tres celdas que estaba ocupando. En estas tres celdas, en Chonchocoro, tenía sauna, gimnasio, parrillero, horno de microondas y varios otros privilegios. El tratamiento que él tiene con los guardias es generalmente el de general, ¿no? ¿Por qué sigue gozando de esos privilegios? ¿Qué hay detrás de todo este tratamiento? Hay una intencionalidad política, hay una reverencia que no entendemos. A ver, García Mesa en su memorial de presentación de solicitud de libertad condicional señala Estuve detenido en Chonchocoro en las celdas exprofesamente construidas por el ex ministro de gobierno Sánchez Bersaín. ¿Vale decir que hay una identidad entre los gobernantes para darle un privilegio? Donde gozaba de un trato diferencial respecto de los otros condenados. Y hay el principio de igualdad. Todos los condenados deberían estar en igualdad de condiciones. En este caso no se dio aquello. Y las instituciones de derechos humanos reclamamos esa situación, por lo que deciden separarlo de esas celdas exprofesamente construidas. A partir de ese momento empieza otro tipo de estrategia de García Mesa. Entonces empieza a enfermarse. Porque primero dice, salir donde los detenidos comunes es un peligro para mi estabilidad. Me están generando problemas de salud y por tanto debo ser internado en el hospital militar de Cosmil. Y cuando lo trasladan al hospital militar de Cosmil ocurre otro fenómeno. El general, entre comillas, recibe un trato preferencial y es internado en la suite de los comandantes. Donde, a diferencia de los demás enfermos en el hospital, también recibió un trato preferencial. Eso porque todavía había en ese momento gente que había estado bajo su mando en las Fuerzas Armadas y por eso le daba el privilegio. Efectuamos la reclamación y se lo traslado a otra celda con el cuidado de un gendarme de la policía. Que también costó meter al hospital Cosmil porque consideraban que es un área protegida por los militares y no debería entrar un policía. Pero se dio esa situación porque establecimos que el trato que se recibía en el hospital de Cosmil no era el normal. Pero además gozaba de privilegios y salidas, sobre todo nocturnas, mostrando que no estaba cumpliendo la internación como cualquier enfermo, sino que simplemente era la pantalla para hacer su vida social, entre comillas, independiente. Ahora, hay que aclarar a la sociedad y sobre todo al ex dictador. Una cosa es cumplir la pena en un centro penitenciario como dispone la sentencia. 30 años de presidio sin derecho o indulto que debe cumplirse en el penal de San Pedro de Choncho Coro, eso dice la sentencia. Y otra cosa es estar en el hospital. No se puede confundir el centro hospitalario con el centro de reclusión. Porque la naturaleza, la esencia de ambos es diferente. Pero además la internación significa que uno va al hospital a hacerse tratar de algo, durará 15 días, un mes pongamos. Las normas de seguridad social dicen hasta 6 meses, pero luego vuelve al lugar de origen. Aquí son 11 años prácticamente que vive, que está residenciado plácidamente en Cosmil, a diferencia de todo otro interno en el país, en Latinoamérica y en el mundo. No hay ese tipo de privilegios. Ahora, él goza de esos privilegios porque hay prebendas. ¿Qué tipo de prebendas? No es desconocido. Que les da regalos, obsequios, les da dinero incluso para que lo traten bien y le permitan ciertas cosas. Entonces, alguna gente molesta, de los médicos, enfermeras, de Cosmil, han señalado eso. Se nos ha querido incurrir en la comisión de cohecho con este tipo de actos de García Mesa. Entonces, él no está cumpliendo su pena. Y la sentencia dictada por el máximo tribunal de justicia en el país señala eso. Que está condenado a cumplir una pena de 30 años de presidio. Entonces, si no cumple la pena en función de tiempo, tampoco cumple su pena en función de los demás requisitos. Que es mostrar la rehabilitación. Que no haya cometido delitos. Yo pongo un ejemplo. El delito de desaparición forzada. Es un delito continuado. Sí. Porque las víctimas de la desaparición del 81 hasta la fecha no aparecen. El caso de Marcelo Quiroga Santa Cruz, Carlos Flores de Andregal. Y una treintena de ciudadanos bolivianos. Ese delito sigue vigente. Y como el señor García Mesa no señala dónde están esas víctimas de su dictadura, sigue cometiendo hechos delictual. Por tanto, no se ha rehabilitado. Quería referirme justamente a esto. Él muchas veces ha manifestado que va a decir dónde están los restos de Marcelo Quiroga Santa Cruz. A cambio incluso de, bueno, su situación. Se han calificado de burlas. Porque ha hecho ir y venir, buscar, se han incurrido en una serie de gastos. Y no hay ningún tipo de resarcimiento. ¿Es posible cobrarle resarcimiento por todas estas burlas? A ver. ¿Y por todos estos gastos? Ojalá fuese burla simplemente. Si no es una muestra de comisión de actos delictuales. ¿A qué me refiero? A que ponen en movimiento todo el aparato de investigación del Estado a través del Ministerio Público y hace que la gente vaya a la hacienda del ex dictador Hugo Bánchez Suárez, a San Javier. Pero la hacienda no es, pues, cien metros cuadrados. Son cienes, miles de hectáreas. Y no dice dónde. Pero además dice, el cuerpo de Marcelo Quiroga Santa Cruz, y repite ese término, chamuscado. Sí. Con una entera falta de respeto a la memoria de las personas. Ahí está mostrando su verdadera conducta delictual, de falta de respeto. Entonces, está aumentando actos de comisión delictiva a su conducta. Por tanto, no se ha rehabilitado para ser beneficiario. Pero es más, si vemos los ocho grupos de delitos. Hay delitos como los vidrios raivan, las piedras preciosas, los callitos jane. Que él se apropió. Y no ha devuelto un solo centavo al Estado boliviano. No ha habido reparación del daño civil, como señala la norma jurídica. Y si nos fijamos en las víctimas directas de desapariciones, torturas, asesinatos, a ninguno se le ha dado un solo peso como indemnización. Y la sentencia dictada por la Corte Suprema señala esa obligación que tiene el REO, REO Matado. Entonces, como no ha cubierto esas obligaciones, están pendientes de cumplimiento. Y a estas alturas debería ser el Ministerio Público, tenemos ahora la Procuraduría General del Estado, que interpongan la acción de cobro de esos dineros generados a raíz de los actos delincuenciales y de la reparación del daño civil. Como no ha cubierto esta parte, este señor no tiene derecho al indulto. Entonces, son otros los requisitos que tampoco está cumpliendo. Y hay un elemento más que sería importante resaltar. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sentado una jurisprudencia que tratándose de delitos de lesa humanidad, hablamos de torturas, tratos con los inhumanos, desapariciones, asesinatos. La pena debe ser cumplida en el 100%. Y nosotros somos signatarios de los acuerdos internacionales, somos parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y estamos obligados, vinculados a ese tipo de jurisprudencia de la Corte Interamericana. Por tanto, no tiene derecho a salir en libertad condicional. ¿Qué acciones está siguiendo Asofán? ¿Cómo hace el seguimiento, además, para que no se obre de otra manera, no se cometan errores en este caso? Al pedido de García Mesa de febrero del año pasado, nosotros nos hemos opuesto juntamente con el Ministerio Público y a partir de ello se están efectuando varios trámites para obtener la certificación del incumplimiento de la sentencia. Pero vean que hay un hecho sumamente preocupante. Como prácticamente él sabe que no va a salir esa resolución, inicia una otra acción constitucional, la acción de libertad, lo que conocíamos antes como acción de habeas corpus, donde la intención era salir en libertad y no se notifica al Ministerio Público, a los terceros interesados que seríamos las víctimas y las instituciones que seguimos el juicio, y simplemente se plantea la acción contra el régimen penitenciario. Se mantenía por abajo, queriendo obtener libertad a escondidas de la institucionalidad de nuestro país. Entonces, ante esa situación nos enteramos por las redes sociales que habían planteado esta acción y empezamos la oposición. Pero como no solamente es Asofam o el Ministerio Público parte del proceso, había un comité impulsor del juicio de responsabilidades, donde está la Central Obrera Boliviana, la Federación de Mineros, el CUV, los trabajadores petroleros, la Federación de Trabajadores de la Prensa, los familiares de la calle Hacintón. Entonces, hemos convocado y estamos convocando a hacer un trabajo coordinado con estas instituciones. Sabemos que la Central Obrera Boliviana ya hoy día va a presentar un memorial precisamente oponiéndose a esta medida. Porque no es simplemente decir no sale en libertad, sino que ese acto de la posibilidad de libertad es una nueva afrenta al pueblo boliviano. Es una nueva forma de querer violentar los derechos humanos. Y eso no se puede permitir en el Estado de Derecho. Y no nos oponemos por simplemente oponernos, sino porque vemos que los daños causados por la dictadura de García Mesa no han sido separados. Y lo que estamos pidiendo es justicia, verdad y justicia. Por ello también hemos planteado en su momento la creación de la Comisión de la Verdad, porque vemos que el aparato del Estado en este tema es bastante pesado y puede ser una comisión la que impulse esta situación para poner orden al sufrimiento permanente desde 1981 a la fecha de las víctimas, de los familiares de las víctimas que se constituyen nuevamente en víctimas. Entonces el Estado tiene una asignatura pendiente que aprovechando esta situación se puede poner en orden y decir García Mesa tiene que cumplir su sentencia, pero además todo el equipo que participó juntamente con él tiene que responder por los actos cometidos en esa oprobiosa dictadura. También hay acciones a nivel internacional el gobierno italiano el año pasado en el 2015 habló de hacerle un juicio por el asesinato de cuatro italianos. Sí. El gobierno italiano a raíz de la aplicación del plan Cóndor y las víctimas de italianos y familiares de italianos inició la acción correspondiente y en el caso boliviano por la desaparición de Stamponi y de su madre es que se abre causa contra los dictadores de Bolivia y en ese caso es parte de la compañera Nila Heredia. Entonces hay este juicio pendiente. Que es además una vinculación con el plan Cóndor, ¿no es cierto? Además. Sí. Pero hay otros juicios que se están tramitando en la Argentina donde también está implicado el régimen de García Mesa. Entonces, habiendo varios juicios a nivel internacional por respeto al tratado que decía hace un momento no se puede conceder la libertad. Entonces, en el concierto internacional si nosotros como Estado resultamos dando libertad condicional que es una gracia no es un derecho por sí es una gracia que el Estado concede. Entonces, se comprometería con un acto ilegal un acto violatorio de los derechos humanos y pasaríamos como Estado a ser un Estado interdicto cosa que no es correcto en las relaciones internacionales. Inclusive, esta medida supuestamente de beneficio para García Mesa comprometería el Estado de Derecho de Bolivia. En ese caso estaríamos incumpliendo las leyes ¿no es cierto? Y por lo tanto seríamos un Estado que actúa contra las normas del derecho internacional. Exactamente. Eso significa la interdicción. Exactamente. Bueno, entonces, Asofán está absolutamente claro, es contundente en el sentido de que esta solicitud del ex dictador no procede. Exacto. En todo caso, Asofán como institución de las víctimas de la violencia política juntamente con otras instituciones de derechos humanos, con instituciones sociales, tomamos la voz del pueblo boliviano que fue el directo damnificado de las acciones delictuales de la dictadura de García Mesa. Otro de sus colaboradores está en Chonchocoro, Arce Gómez. Hay otra gente que también está ahí, pero no son todos. Otros pasean impunemente y nos muestran que la impunidad puede más que el Estado del derecho, que la justicia. Y eso es lo que no queremos. Lo que buscamos es justicia, justicia y justicia. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Que disfruten este fin de semana en compañía de su familia. nos encontraremos con piedra, papel y tinta la próxima semana. Gracias. 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 Gracias.